Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix. Bienvenidos de nuevo a Demolis and Build 2018. Estamos en esta nueva ciudad que como veis es totalmente invernal y lo primero que vamos a hacer, como es obvio, va a ser construir nuestra oficina. Más que construir, lo primero será comprarla. Nos va a costar 8 mil dólares pero ya trabajé un montón anteriormente y hice bastante viajes y demás con el tema de las minas y entonces vengo con mucho dinero. Nos dice que tenemos que usar un martillo en un matico y la sierra abrasiva para construir nuestra oficina. Como veo solo es una fase, no tengo que hacer más fases después. Así que vamos a empezar ya con el trabajo a ver qué es lo que nos tiene. Tenemos que cortar todo eso, tenemos que quitar estas vallas también. Y ya tenemos. Vamos a quitar todo esto. No se tengo que quitar. Vale. Y bueno, las barras ya caen después. Vamos. Vamos a quitar todo. De aquí de esto no tenemos que quitar nada, lo que tengo que quitar aquí ahora son estas vallas. Ya nos está dando ahí por completado pero bueno, ya que estamos lo vamos a quitar todo. Vamos a dejar nuestra oficina a medias y hecha todo una mierda. Y ahora lo que tenemos que picar aquí son las rocas estas por lo que estoy encendiendo. Creo que no tengo así nada más. Por aquí. Madre mía, hay un pedazo de bichos. Me pregunto si rompiéndola por abajo, se ha caído toda. Vale, además yo tengo la cabeza bastante dura y no me pasa nada. Y además llevamos el casco, ya sabéis que ha tenido toda seguridad. Y con el casco, pues como es de titanio o no sé de qué será, pues no me hago daño. A ver, ya casi lo tenemos. Madre mía, esta roca lo grande que es. Nos queda este trocito de aquí. ¿Qué más nos queda? Vale, estos trozos de aquí. Y aquí hay otra roca que no había visto. Me imagino que son rocas porque no sé. Como tiene el mismo... Vale, derriba el hielo. O sea, es que también yo no sé leer por lo visto. Derriba el hielo. No, joder, martínez, martínez, martínez. Ya rompe el hielo, más que derribarlo. Vale, pues esto ya está ahí limpio. Y ya pues tenemos nuestra oficina terminada de limpiar. Bueno, hay que decir que es la peor oficina que hemos comprado desde que hemos empezado con el tema de la construcción, la verdad. Más que una oficina es un cacho de mierda, pero bueno. Oye, si lo quieres llamar a la oficina, llamemos la oficina. Ok, ya tenemos nuestra oficina. Ahora vamos a ver qué tipo de trabajos nos ofrecen y además qué propiedades podemos comprar. Para las propiedades tenemos que venir aquí y tendríamos una pequeña mina de diamantes. Eso puede dar mucho, mucho nivel, la verdad. Mucho nivel. Como veis da 400. Y además nos puede dar mucho dinero. 14.000 dólares. Cuidado, eh. Cuidado que esto ya es, estamos hablando ya de bastante dinero. Un hangar aeronáutico, madre mía, 5.500 dólares. Uff. Hangar para maquinaria, otros 5.500 dólares. Garajes, 4.000. Y garaje 2, otros 4.000. O sea que tenemos 14 y 55 hacen 19.500. Me confundo. Vamos mejor esto, pues ya nos salen 25.000. Más de 30.000 dólares. O sea, menos mal que he traído bien dinero, eh. Menos mal. El mercado, pues tenemos mercado de chatarra. Uff. 4.000 por tonelada. O sea, aquí ya nos pagan una cantidad bastante interesante también. También. Trabajos. Vale. Propiedad. Necesitamos nivelar el terreno antes de comenzar la construcción. Te muele las rocas con una pala con martillo neumático. Y aplana la niña. Pala cargadora. Vale. Que le pondríamos la pieza. Nos pide el bulldozer. Y nos pide la pala cargadora. Entonces estas dos máquinas no las tenemos. Tendríamos luego después la vieja fábrica que nos pide el bulldozer. Bueno. Tenemos graneros que nos pide también el bulldozer. Vale. Nos pide bulldozer de gran tamaño. Ah, vale. Lo mismo. Y mercado de chatarra. Vale. Que lo que nos está diciendo es que le llevemos más desechos. Entonces lo que vamos a hacer. Estos más o menos lo que van es por nivel. Están colocados por nivel. Según deberíamos de ir haciendo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que vamos a ir a comprar la pala cargadora. Y vamos a ir a comprar el bulldozer de gran tamaño. Que no los tenemos. Bueno. Lo cierto es que también tengo que ver a ver cuánto me va a costar porque a lo mejor el precio va a ser bastante exagerado. Dado que este mapa ya es de mucho más nivel. Entonces tengo que ver a ver si soy capaz de comprarlo. Aunque yo creo que no puede ser que nos pasemos del dinero que llevo. ¡Madre mía! ¡Que no gira! No se cuando empieza esta gente a arreglar esto. Pues si os fijáis giras y se desliza otra cosa. Bien. Aquí tenemos el bulldozer. Que yo me imagino que va a ser de los más caros. Vamos a ver lo que creo. Tenemos el camión que son 8.000. Que es lo mismo que costaba antes. El bulldozer. Son 15.000. Bueno. Tampoco es tan caro como se esperaba. Tenemos el camión que son 12.000. Nada especial. Y aquí tenemos la mini máquina. La mini máquina. Perdón. 8.000. Y luego tenemos esta. Estas son 11.000. Escabradora de ruedas. O sea, en realidad tenemos un problema. Para la cargadora. Vale. Lo que nos hace falta era para la cargadora. O sea, necesitamos esta. Y vamos a comprarla. Y claro, vamos a tener que hacer. Vamos a tener que coger y hacer los cursos. Vale. Primero vamos a hacer el curso de esta. Y luego ya cogeríamos el bulldozer. Y veríamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vale. Examen de para cargadora. Buena suerte. Pues muchas gracias, hombre. Vale. A ver. Vamos a montarnos en nuestra mini máquina. Me pregunto cómo se ve por dentro esto. Bueno. Tampoco. Digamos así. Tampoco es que sea esto una maravilla, eh. Sería bien que tuviera un poco más de luz o algo así, no sé. Vale. Yo creo que vamos a ir con la pala hacia arriba. Como mejor se ve. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Amigo. Así lo hacemos. Y... Vamos a demoler todo esto. A ver. Ahora le podemos ir hacia adelante. No sé qué tal se hará de dentro, la verdad. La verdad es que tiene pinta de ser un poquito complicado. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ahí está. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. muy rarito la verdad explicando lo que nos queda que ya sólo nos queda uno más casi hemos llegado al final vamos a romper esto ya que estamos vamos a dejarlo aquí por aquí no podré salir no, ah pues sí, qué chiquitita es vale pues ya estaríamos, este curso ya lo hemos hecho, finalizamos y ahora vamos a ir a por el bulldozer que me imagino que también tendré que hacer algún mini curso o quizás no porque en realidad es como el otro bulldozer, o sea no tiene ningún misterio simplemente empujar lo que queramos mover bien, vamos a ir aquí a comprarlo que son 15.000 adiós dinero y en principio vale nos han dado otro logro en principio sí tengo que coger y venir aquí, por lo visto examen de bulldozer bueno, a ver, derriba las paredes de madera a plana de nieve y condice condice a través de los puntos intermedios condice, madre mía bueno, al menos veo que no soy yo solo el que se confunde por donde se sube madre mía, vaya pedazo de bicho vaya pedazo de bicho es una pena que lo que ya os he dicho otras veces que es que no que los instrumentos no estén derechos que no se vea ahí todo en plan guay interactuar pues no se bueno vamos a ir para allá joder, vaya mierda de de máquina que se me hace daño simplemente con tocar un poquito ahí, ahí, empuja vamos a planar todo que no se diga que nos pueden decir que no lo dejamos bien madre mía con un cacho de nieve para un cacho de nieve lo que la cuesta va a timar la compra esto no puede ser vale ya no va a quedar claro que lo mejor es hacer así lo que es así y ya está y tope de fácil fácil y para toda la familia a ver que vamos a coger todo este trozo la virgen bueno, es un poco raro como la plana hay que decirlo pero bueno aceptaremos aceptaremos los bultos de como animal acuático a ver este trocito aquí este ya está finito y quitado pues entonces a través de los puntos que pasa es que esos puntos me los he saltado madre mía pues en esta de todo hace dato por lo visto sí bueno tampoco está mal porque así ya cogemos y volvemos volvemos aquí a la zona y solucionado no está vale vamos a finalizar y pues ya te hemos hecho este otro curso bien voy a mirar en el mapa a ver vale trabajos propiedades vale este mostrar el mapa primero debes descubrirlo para poder tomar bueno pero si está aquí al lado por dios no me lo podrían poner todo más fácil esto también son los más trabajos en serio bueno oye márcamelo así y como soy muy vago pues no voy a ir andando me voy a coger y voy a ir en coche entregar lo cierto es que básicamente podría ya comprar todo pero bueno no me quiero arriesgar a gastarme todo el dinero y luego que tenga que comprar lo que sea los siglos o lo que sea y que no tenga que un duro que también puede pasar vale yo me imagino que esta se va por aquí aquí tenemos el trabajo vamos a dejar aquí el coche y vamos a aceptar el trabajo y vamos a aceptar el trabajo madre mía estos contenidos han aparecido aquí de golpe pero que es esto así me estropeáis el coche pero quieraos la empresa está ya muy y como no sobró el dinero como no sobró el dinero a joder el coche el jefe bien vamos a sacar las máquinas el bulldozer y la otra máquina lo que no sé porque mirad a ver que parte decía que tenía que usar en la pala cargadora porque exactamente y la tengo puesta partido en el bátil sí, sí está puesto vale lo primero que me dice a plana niere vale vamos a planar y además acabamos de hacer el curso así que más fácil imposible el debate es la marca madre mía pues se han comido la cabeza con los nombres aplanemos esto es de las plantas que no se rompan me resulta rarito la verdad ahí ya lo tenemos casi todo aplanado vamos a darle un poquito más ahora se me siento que va a haber algún trozo que no me va a dejar quitarlo que yo creo que te digo como este de aquí se cae como raro vale vamos a ir a por estos otros bien bien este trozo lo hemos hecho muy bien que me dejo todo eso a ver a ver que nos ha dado una bonificación de 8 dólares por cada cada vez que estamos quitando nieve o sea que fijaros que ya vamos por 1084 de bonus es un montón por eso los bonus hay que intentar llevarse todo lo que se pueda pero por lo visto ya la podemos más vamos a levantarla y vamos a dejarla fuera para que no me moleste y voy a coger la la máquina esta para picar las rocas madre mía que se mueve como si fuera haciendo drifting fijaos salió la giro madre mía venga salta salta pues casi hago así pues ya está o sea casi voy dándole así de frente y más o menos lo voy rompiendo un poquito voy rompiendo por lo menos yo echo de menos mi mi máquina la excavadora de cadenas esa excavadora a mi me gusta un montón hay que decirlo vale ya casi está ahora vamos a ir a por esta otra y esta lo voy a hacer desde dentro lo cierto es que esta pica bastante bien no me puedo quejar pero es que la otra el tamaño que tiene pues mola mucho me gusta la maquinaria pesada esto es un poco bueno más para niños vale es que esa de ahí no sé si me quedará alguna más ya sube esta piedra es dorada es como la de larga así que debe tener mucho oro vamos que tú puedes o no se coge y se va para atrás madre mía vaya máquina hemos comprado vaya máquina a ver que nos queda otra roca más y no sé dónde está no la veo desde aquí dentro esa que ya es de arriba esa que ya es de arriba vamos por aquí a ver si sube pues oye con carrería la verdad es que la máquina tira pero cuando se queda parada no tiene fuerza la chiquilina a ver vamos a romper esto vale ya nos está dando el trabajo por completo pero bueno vamos a romperlo todo ya que estamos que nos da la bonificación máxima ahora lo que voy a hacer es subir esto y vamos a ver si conseguimos pegar un salto o alguna cosa rara lo vale venía algo las luces que son como hormigón vale pues vamos a dejar aquí nos bajamos y vamos a ver que es lo que nos dice vale pues en principio yo creo que el trabajo ya está finalizado así que la verdad es que ha sido un trabajo bastante fácil o sea yo me esperaba un poquito más de dificultad no yo no lo veo yo no lo veo tan difícil este mapa como para decir uuuh hemos subido otro nivel pero bueno bueno pues yo creo que por ahí vamos a ir dejando el vídeo hemos comprado ya dos máquinas hemos hecho nuestra oficina y además ya hemos hecho el primer trabajo en esta nueva ciudad que bueno lo que os estoy diciendo a mi no me ha parecido excesivamente difícil pero me imagino que a lo mejor más adelante los siguientes trabajos pues se irán haciendo más difícil espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego